Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una buena noticia. Voy a empezar a grabar un nuevo álbum. Y en el video de hoy voy a contarles todo. Con Josué Ramos como productor musical vamos a componer, producir y arreglar 10 temas nuevos. 10 nuevas canciones que vamos a empezar a hacer desde cero. De hecho, ya empezamos. El lunes pasado nos juntamos a yamear. Josué se sentó en la batería, yo cogí la guitarra y nos pusimos a yamear, a soltar ideas. Y salieron varias ideas, riffs, melodías y grabamos todo. De hecho, una de las ideas del jam fue este riff. Me gusta porque es un riff que sientes que lo has escuchado antes, que crees que lo conoces. Pero no. Sobre ese riff tendría que ir un bajo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero invitarlos a ser parte de este proyecto, de este nuevo álbum. He subido completo el jamming de lunes, que es casi una hora de jamming, a mi página de Patreon. Y si ya son miembros de Patreon, podrían ayudarme escuchándolo y diciéndome qué partes les gustaron. ¿Qué otras partes creen que podría rescatar? ¿Qué partes creen que podrían ser las semillas de nuevas canciones? Yo encontré ese riff en el jamming que tocamos y con eso armamos esa maquetita, pero tal vez ustedes cuando lo escuchen van a encontrar otras ideas interesantes. Quiero invitarlos a que me ayuden a tomar algunas decisiones en este proyecto. Por ejemplo, les voy a mandar una opción A y una opción B y ustedes pueden decirme cuál les gusta más. Un ejemplo, en el coro de ese tema que les mostré, podría ir un melotrón. ¿Un qué? O tal vez no, tal vez el melotrón hace que este coro se vuelva demasiado inglés y ya pierda esa onda con la que venía el verso y el precoro. De ese tipo de cosas vamos a estar discutiendo en nuestro grupo de Whatsapp que tenemos con todos los miembros de la comunidad de Patreon. Es importante mencionar que este nuevo álbum de 10 canciones está siendo financiado 100% gracias a las contribuciones de los miembros de mi comunidad de Patreon. 10 canciones no son pocas canciones, así que si quieren poner el hombro para sacar este proyecto adelante los invito a unirse a nuestra comunidad, aquí les dejo el link. Van a tener todos los detrás de cámaras de la grabación de este nuevo álbum. Por ejemplo, como les conté, acabo de subir hoy en la mañana el jamming completo, crudo, sin edición. Eso es material exclusivo para miembros de Patreon. Y así como este jamming van a recibir material exclusivo cada vez que yo vaya al estudio. Pero eso no es todo. Esta semana voy a invitar a uno de los miembros de nuestro grupo de Whatsapp a que nos acompañe al estudio, a que nos acompañe físicamente al estudio. Quisiera invitarlos a todos, pero el estudio no es tan grande, así que vamos uno por uno. Hoy en la noche por el grupo de Whatsapp vamos a hacer un pequeño concurso para ver quién nos acompaña esta semana al estudio, a ser parte de la siguiente sesión. Si quieren participar, suscríbanse y van a poder entrar automáticamente a nuestro grupo de Whatsapp. Gracias por ver este video y gracias especiales a todos y cada uno de los miembros de mi comunidad de Patreon que hacen posible empezar un proyecto así. Realmente, muchas gracias. No olviden darle like y compartir este video y etiquetar a todos sus amigos guitarristas. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.